Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Cuídame de eso que tienes Oye baby no se amala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que soy nuestra Yo nunca tuve una mala invención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Porque digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero en quien no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu carrera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y necesito Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Porque en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esta mala propaganda No pa' que te digo ya te come en el oído No vayas a merecer lo que no se ha torcido Es como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Y ya te juro que soy nuestra a ti Yo nunca tuve una mala invención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves No se sabe Ya digo que no hay otro que sí Yo soy un raso quizá Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Yo no tengo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, 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 eh, 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 eh All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby lupa Yeah Columbia You feel me? Pretty boy